A continuación, amigos, nos vamos a conectar vía internet con el Teniente Coronel Patricio Lucero, el exjefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cuenca. Coronel, buen día, gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos, después de registrarse la rotura de la tubería del Proyecto Nero, que según las planificaciones de los integrantes, tanto de los técnicos del Cuerpo, perdón, del Gobierno Provincial de la SUA y Municipio, del mismo proyecto, duraría cinco días. ¿Cómo está la planificación para entregar el agua como integrantes del Cuerpo de Bomberos a las personas afectadas? Bienvenido. Muy buenos días a todas las personas que nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Como usted muy bien manifiesta, pues hay que recalcar que existe un plan de contingencia en el cual se integran varias instituciones, como los que ya de alguna manera sabemos que usted ya lo manifiesta. Pero además la coordinación para el abastecimiento del líquido vital es directa con los responsables del Proyecto Nero. En este sentido, cada día existen rutas diferentes establecidas para que los vehículos de abastecimiento tanto del Cuerpo de Bomberos como el resto de instituciones den el apoyo y realicen los recorridos que está planificado cada día. ¿Cómo se establecen las rutas, coronel, para la distribución del agua a través de los tanqueros? Ya, nosotros la capacidad de, primero vayamos, la capacidad de nuestros vehículos que estamos dando el apoyo. Vale la pena indicar que desde el día domingo a partir de las seis y treinta de la noche se activó la mesa número uno en donde se pidió el apoyo de bomberos y lógicamente pues estamos para realizar nuestra actividad. Hemos estado dando, apoyando más bien con vehículos de abastecimiento de cinco mil galones cada vehículo. En la actualidad trabajan estos dos camiones y también hemos puesto a disposición dos piscinas asimismo de cinco mil galones cada una. En ese sentido estamos trabajando para llegar, para en puntos fijos, ser necesario y puedan abastecerse todos los habitantes de los sectores afectados. Se ha estimado cinco días más o menos que tenemos que estar haciendo esta actividad y lo vamos a cumplir a cabalidad. Ahora, coronel, ¿cómo establecen los recorridos? ¿Hay alguna sugerencia, reunión con los moradores, los afectados de la zona donde no tienen agua y que obviamente se han visto afectados por la rotura de esta tubería del proyecto Nero? ¿O cómo se organiza? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es, como le dije anteriormente, estamos coordinando con las personas del proyecto Nero. Hoy se activaron, desde el día lunes más bien, se activaron desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Hemos estado trabajando con los recursos que mencioné y así mismo hemos hecho recorridos con estos vehículos en las comunidades, que es el Cisne, sectores del Tablón Bajo, Riberas de Turi, Bellavista, el Eucalipto, siguiendo a la vía Turi-Tarqui hasta la Asunción y Lomas de Monja. El trabajo estamos haciéndolo coordinadamente y con las personas que están hechos cargo de esta situación. Básicamente, estamos llegando a todos los sitios. También tuvimos que activarnos para el sector de Monay-Baguanchi y en ese sentido estamos trabajando con todos estos días. Así mismo, pues, ayer terminamos a las siete de la noche y hoy así mismo nos activamos desde las ocho de la mañana que estamos trabajando en ese sentido. Coronel, le consultaba sobre el tema de la coordinación porque nos han solicitado algunos moradores que, por ejemplo, se entregue el líquido vital antes y después de la jornada laboral, porque muchas personas salen a trabajar y no hay quien coja el agua para poder tener de reserva durante estos días de corte del servicio. Se está, de esta forma, obviamente, pues, cubriendo todas las necesidades, coronel. De nuestra parte, sí, no hay ningún problema. Estamos realizando, le comento que existen por el sector algunos tanques de reserva, si me hago entender. Estamos nosotros dando directamente, llenando estos tanques, de tal suerte de que todos los moradores tengan acceso quizás ya directamente. Pero, como le digo, la coordinación es directa con los señores del proyecto Nero. Entonces, ellos son los que nos han solicitado estrictamente que hagamos recorrido diario por unas zonas o lugares que ellos creen conveniente. Y, bueno, pues, para que haya una mejor coordinación y no se duplique en esfuerzo, pues, estamos cumpliendo y trabajando directamente con ellos. De acuerdo. Ahora, ¿cuántos vehículos están trabajando, sobre todo para llenar estos tanques de reserva, coronel, porque en la parte baja, donde se rompió la tubería, todavía existen estos tanques y si es que se llena, podría, obviamente, suplir la necesidad urgente de algunos usuarios? ¿Cómo están organizándose ustedes? ¿Cuántos vehículos, capacidad, no sé, de cada uno de ellos? Tenemos dos vehículos cisternas de 5.000 galones cada uno, es decir, estamos llenando 10.000 galones de agua. Tenemos adicional dos piscinas que posee la institución, también asimismo de 5.000 galones, es decir, 10.000 galones más. Estas piscinas están colocadas en lugares que nos han solicitado que pongamos para hacer el recorrido y poder abastecer a la gente. Y los vehículos están llenando estos tanques de reserva y asimismo haciendo recorridos por diferentes sectores, lógicamente, y cada vez que se acaba ese líquido vital, estamos realizando la recarga correspondiente y retornando. El trabajo que estamos realizando, como usted muy bien manifiesta, lo hacemos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahora, vale la pena indicar también que ese trabajo es lo que estamos coordinando, quizás con el resto de instituciones. Los trabajos son, digamos, la distribución del agua es permanente, coronel, es decir, estos tanqueros están disponibles para la población o son solamente por horarios que ustedes están distribuyendo el agua? ¿Cómo se organizan? Ya, estos vehículos son de abastecimientos netamente para la operación en incendios de gran magnitud. Sin embargo, por la necesidad del ciudadano, pues hemos dispuesto que estos vehículos vayan y permanentemente durante el horario que le he manifestado, hagan su actividad, su trabajo, que vayan, carguen y recarguen las veces que sean necesarias dentro de este periodo. Sin embargo, para la ciudadanía también tenemos otros vehículos, no con tanta capacidad como tienen estos dos vehículos, pero sin embargo estamos atentos para cualquier situación con otros vehículos de abastecimiento, si es que hubiera el caso en algún siniestro o algún cajelo en la ciudad. En el caso de que se pueda presentar alguna necesidad puntual de algún barrio, ¿a dónde pueden llamar? ¿Cómo están coordinados ustedes? ¿Hay que llamar al Proyecto Nero? ¿Hay que llamar al Cuerpo de Bomberos, al ECU 911? ¿Cómo se organiza eso para que las personas afectadas tengan el acceso al agua directo? Cuando existe este tipo de emergencias en la ciudad, pues es un deber de la institución bomberil aportar con sus recursos, puesto que son de la ciudad estos recursos. ¿Cómo se manejan realmente? ¿Quién tiene la potestad y tiene la competencia? En este caso es la empresa Tapa EP. Ellos nos solicitan, ellos nos piden, y nosotros coordinamos así mismo con ellos y vamos inmediatamente a dar este apoyo las veces que necesiten, cualquier parte de la ciudad. Habría que llamar a la empresa Tapa, entonces, entiendo que el número 100. Sí, sí, yo entiendo que ya Tapa, al ser, como le digo, la competencia de ellos saben y nos activan directamente. A veces tenemos el vínculo directo con la gerencia o con los técnicos de las diferentes áreas y sitios. Nos activan y nosotros inmediatamente vamos a dar la respuesta que nos están pidiendo. Generalmente en escuelas, de pronto en hospitales, clínicas, de hecho, vamos inmediatamente porque podemos parar el líquido vital, dar el abastecimiento correspondiente. Coronel, antes de finalizar la entrevista, quisiera conocer algunos detalles sobre el nuevo vehículo pesado de rescate que ustedes adquirieron. Por favor, no sé si podríamos conocer eso. Con mucho gusto. Mire, el vehículo de rescate, mejor dicho, ya adquirimos estos vehículos. Son dos vehículos rescates que tenemos en la estación número 5 y en la estación número 3. Más bien, ahora nosotros hemos hecho la adquisición de otro tipo de vehículos. Son cuatro polivalentes con abastecimiento de 2.500 galones y tres vehículos de primera respuesta o estructurales urbanos con 1.200 galones. Los vehículos que ustedes están indicando al momento son vehículos de rescate pesado para estructuras colapsadas, para quizás en algún momento que no se dé, ojalá que nunca, choque masivo de algunos vehículos. Entonces, este material que tenemos son material para hacer rescates de excarcelación o poder sacar a las personas atrapadas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, coronel, los vehículos? Los vehículos que hicimos, la adquisición, más o menos, están sobre los 1.800.000 dólares. Son siete vehículos, como les dije. Cuatro abastecimientos y tres de primera respuesta. Son vehículos especiales, son vehículos adquiridos en las fábricas. Los vehículos que adquirimos últimamente son franceses. Gracias, gracias, coronel. ¿No le escuché el precio? ¿Cuánto era el precio de los siete vehículos? Un millón ochocientos, más o menos, entre los siete vehículos. Gracias, coronel. Que tenga un buen día. Estaremos atentos de este problema. Para ustedes, lo mejor. Un buen día para todos. Gracias. Gracias al coronel, teniente coronel Patricio Lucero, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cuenca. Amigos, entonces, si ustedes quieren agua, no les llega a los sitios de distribución, porque obviamente hay la suspensión del servicio, pues pueden llamar al número 100, ha dicho el coronel Patricio Lucero, para que accedan los vehículos, los tanqueros del Cuerpo de Bomberos de la Tercera División de Ejército, Tarki de Tapa, a los lugares donde necesitan el líquido vital. Amigos, nos vamos a una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más. Volvemos a seguir.